Hola que tal amigos de KameToys, si acabas de llegar a este canal te invito a suscribirte El día de hoy vamos a nuestra primera cacería de vehículos de colección del 2020 Aprovecho para invitarte si aún no has visto el último video donde mostramos uno de los casting de Hot Wheels menos aceptado por el público coleccionista Te dejo el link en la tarjeta de la esquina Vamos a un tianguis que se pone por las tardes, tenemos el tiempo limitado de luz ya que oscurece en una hora Esperemos encontrar piezas interesantes, así que acompáñenme a esta nueva cacería Llegamos al tianguis directo a buscar Hot Wheels o cualquier otro carrito que nos llame la atención Vean este montoncito de juguetes, vamos a revisarlo Ven por aquí, ya sale uno de los X-Razer, esos que brillan en la oscuridad, este llamado el Racing Head Chequen ese alerón gigante que le da mucha estabilidad al momento de correr en las pistas Ah, vean estos vehículos NERV que son para grandes pistolas en forma de pistas de autos Ya empezamos a ver algo bueno, vean esta camioneta Off-Druck, este casting fue el primero en color azul Ya tiene sus añitos porque creo que salió por ahí del 2011 Pasamos exactamente donde hace como 6 meses encontramos el Bugatti Y vean, aún siguen la tradición de pintarlos con esmaltes Vemos por aquí también este Mini Cooper, parece de Matchbox Esto si vale la pena buscarlos en mejores condiciones, las versiones que sacó a comparación de Hot Wheels son mejores Por aquí están saliendo más carritos, este vehículo de la marca Maisto en color rojo Aquí mismo tienen el Scopa de Fuego, que recordamos por ser el casting oficial de la selección mexicana en la pasada Copa Mundial del 2014 Este es más viejito, creo que del 2011 Ya vamos muy contentos porque nos dieron a 5 pesos este vehículo de Arturito De esta increíble serie de Star Wars, de los primeritos que llegaron a México Continuamos la cacería porque vimos más carritos aquí adelante La única desventaja como ya notaron es el aprendiz de customizador Que si lo piensan no es malo porque alguien en algún momento tuvo el interés de poder mejorar sus vehículos Tenemos por aquí un 68 Copo Camaro que salió en el 2010 Y no culpo a la persona que lo quiso pintar Ya que el color verde natural no es bueno y triste para este modelo Y no, vean, unos minutos de silencio para este Lamborghini Diablo Este es el casting que salió en 1994 La primera versión en color amarillo Que luego salió otro en el 2003 Estos son los casting que realmente la marca debería de volver a sacar Vemos por aquí algunos otros Realmente son pocos Nada de lo que andamos buscando o nos llame la atención Revisemos bien y vean Aquí abajo de la gorra salió este carrito estilo Transformer Está muy bonito pero me parece que es todo lo que encontramos por aquí Aquí adelante vimos que solo tenían este Mercy Breaker Que sacó Hot Wheels basándose en un Mercedes Benz del 2009 Este salió en un set de juego de la estación de bomberos Nos vamos ya que por ser en la tarde se pusieron pocos puestos Y además que la luz no ayuda del todo Pero aquí enfrente donde dejamos estacionado el coche Nos dio por voltear a ver los juguetes Y vimos en esta papelería o farmacia Este Heema Bootleg hace escaso un mes lo compramos en la sede MX Pero aquí incluso lo tiene con su empaque Aquí les muestro parte de lo que pudimos comprar Pero aún es muy temprano y andamos buscando la cereza de esta cacería Así que iremos a visitar alguna tienda comercial que nos quede cerca Optamos por venir a Sears que está en Plaza Altama Creemos que en estas tiendas es más probable que lleguen los lotes nuevos Esperemos y ya encontremos alguno No, y vean lo que nos recibió Este increíble Bugatti Scala 1.16 de Radio Control Es el color azul que mejor le queda a este modelo exótico Visión GT de Gears G+. Una verdadera chulada El precio no lo vimos Pero como saben, aquí en Sears no están baratos Así que mínimo unos mil pesos por este cochecito Nos pasamos a ver las novedades que había en la tienda Y vimos este 5 pack de Matchbox Llamado Dirty Mudders Arriba vemos el X-Force Seguido de 1933 Ford Coupé En la parte de medio vemos el Custom 68 Mustang Vean esos tampos de calavera Vean este Roar V4 Que debutó en los Matchbox Explorer Y finalmente el Roar Mulder Un bonito todoterreno Muy bueno este pack Por tan solo 169 pesos Por acá vemos este otro llamado Metro Transit Vean este de abajo El casting del Swiss Shuttle Bus Es el autobús que está dentro del aeropuerto El Ford Transit Connect Blanco con Visitor Service Center Vemos el City Bus en color verde El camión de Urban Town Truck Y arriba un increíble Ford Chrome como taxi Estos de Matchbox Si le ponen esmero a sus packs Ya que andamos viendo los 5 packs Vean este de Hot Wheels muy bueno También llamado Car Meat No se queda atrás Trae buenos modelos Abajo vemos este bonito Subaru impresa El mejor Este Geyser En color rojo Con tampos de la Drag Street Si lo compraría Únicamente fuera por este De la serie de Cars Vemos también que llegaron nuevos modelos O al menos diferentes A los que estamos acostumbrados a ver ¿Nos gustó este tipo tractor? Hay muchos coleccionistas de estos también De Hot Wheels no se mira nada nuevo Vemos modelos del año pasado Esperábamos encontrar carritos distintos De todos modos vamos a revisar Y con suerte Buscándole Encontramos alguno que no tengamos Y aprovechemos la vuelta Que ya estamos aquí Pues no Realmente no hay novedades en los Hot Wheels Esperemos volver pronto Cuando surtan los nuevos lotes Encontramos aquí abajo Los packs de 10 vehículos Ya que sabemos que a los últimos Y más nuevos Viene el Bugatti Antes No muchos coleccionistas Les ponían atención Pensamos que es estrategia de venta También Para poderlo conseguir De manera más fácil Pero bueno A ver si lo podemos encontrar En alguna cacería Estos andan aquí Aproximadamente en 400 pesos A punto de irnos Y nos hizo ojitos Este Double Pack De Tortugas Ninja Donatello con Crank Están en 1600 pesos Dudamos que bajen de precio Este en algún día Que andemos por acá Me lo llevo Hoy solo Me llevo el aroma del cartón En mis manos Muchas gracias por ver este video Espero hayas disfrutado Nuestro recorrido A continuación Te voy a mostrar Todo lo que conseguimos El día de hoy Para nuestra colección Compramos este Compramos este Grunt Y nos lo vendió Nuestro buen amigo Aldo Coleccionista Aquí de la zona Nos faltaba Ya que nunca Lo pudimos encontrar Colgado Ni en el 2018 Y mucho menos Del 2019 Al igual que la Barbie Como no sabemos Si volverá a salir Y dudamos Que así sea Se lo compramos Este modelo Nos gusta mucho Y más Porque realmente Está idéntico Al que vimos manejado Por Grú En la película De mi villano favorito Les muestro Ahora si Lo que conseguimos Hoy dentro del Tianguis Compramos este increíble Y sobre todo Bien cuidado Camaro Z28 Tunet Recordando Que se le conoce Como Tunet A los casting De dibujos animados Basados libremente En los modelos De producción real Salió en un 5 pack En el 2010 Llamado Tunet Muscle Hizo su debut En el 2004 Y su último casting Lo sacaron en el 2018 Dentro de los Arc Cards Este modelo Se destaca Por su cuerpo Corto y grueso Motor de gran tamaño Y escapes laterales Además y sobre todo Su color morado Metaflake Nos gustó además Esta bonita moto Llamada Cycle And Cidercat De Matchbox Que salió en el 2004 Dentro de la serie Hero City Esta versión de color rojo Corresponde a una moto Policiaca Es un casting Que la marca Dejó olvidado Desde ese último modelo Que salió en un 5 pack De policía En el 2005 Existe una versión Altamente cotizada Ya que fue un modelo Exclusivo De la Toy Fair Del 2003 En color rojo Y vistas De azul con amarillo Encontramos La última versión Que salió al mercado Del Britspeed Analizando la composición Del nombre Al cochecito Junto con el modelo De primera edición Pensamos que quisieron Crear una máquina De velocidad Basándose en los modelos De competición De la Gran Bretaña Incluyéndole Un enorme motor De 12 cilindros Al frente Cubierto por una mica Transparente Que lo hace resaltar En la versión Que conseguimos El día de hoy Salió en el 2017 Era parte de un 5 pack Track Builder Esta mica Que cubre al motor La pusieron de color rojo Oscuro Por lo que casi No se alcanza a percibir Un muy buen casting Solo que hubieran dejado La bandera británica En todos los modelos Incluyendo este Diseñado por Jeff Allison El modelo de Star Wars R2D2 Character cards En su momento O al menos aquí en México No fue un modelo tan buscado A pesar de que su diseño Era similar con el personaje De la figura de Star Wars Ha salido el mismo modelo En dos blisters diferentes Su primera edición En color azul Y su última del 2016 En color negro Pero lo sobresaliente De este casting Es que hay una versión Altamente cotizada Por si te la llegas a encontrar Donde sacaron Este modelo en color rosa Tanto en sus rines Como sus vistas Corresponde Al modelo exclusivo De la celebración De Star Wars En Anaheim del 2015 Tanto el vehículo anterior Como este batimóvil DC Comics Lo tenemos en blister Pero nos gusta Tenerlos luz Para poderlos exhibir Y apreciarlos a detalle Este Está basado En el tipo de batimóvil Del 2009 Del videojuego Batman Arkham Asylum En general No se ha modificado Tanto este modelo A excepción de sus vistas Y rines que han salido Tanto en rojo Como en azul Pero el modelo cotizado Que vale la pena buscar Es la versión del 2017 Que salió en dorado Y corresponde a los Mystery Models De ese año Otro de los que pudimos Encontrar hoy En perfecto estado Es este bonito Paja Buck Del 2015 Que salió En un 5 pack Dentro de los Stunt Devil Con otras 4 increíbles Dos piezas Creado por Larry Woods Tuvo su debut Desde 1984 En la serie De Royal Riders De color blanco Con el graffiti De nombre Del pack A un costado Este casting De Hot Wheel Basado en un Volkswagen Beetle Obtuvo su nombre Debido al hecho De que en la península De Baja California Es el hogar De la carrera De todo terreno Donde participan Los boogies De competición Como buenos fans De los BW Nos gustó encontrarnos Esta genial Volkswagen Golf MK7 De la cual Solo han salido 5 casting Desde su debut Del 2016 El de hoy Salió en el 2017 Dentro de los Art Cards En color amarillo Con la letra A En el techo Y a los costados De un derecho La palabra Crash Y a la izquierda La palabra Zoom Que solo podemos apreciar Cuando se tiene El carrito Fuera del blister Este modelo del Golf Es de la generación Actual de los hatchback Altamente exitoso De Volkswagen Además Conseguimos Este increíble Quick Bike Cuya primera edición Se conocía como Good Humor Drug Ya que es el camión Que se parece A estos que entregaban Helados a los niños El casting Ha pasado por muchos nombres Incluyendo Grillionary Tropical Y también se ha lanzado Como un camión De comida japonesa Mexicana Y de Jamaica Este de hoy Corresponde a la versión Del 2009 De los City Awards Un carrito de helados De Mike Mikeon Ice Cream Una de las curiosidades De este casting Es que se alcanza a apreciar El molde de la persona Que está entregando Una paleta con su mano Sin importar El tipo de comida Del que corresponde Al modelo Consideramos Que todos han sido Muy buenos casting Y han tenido Modificaciones Tanto que actualmente Lo podemos ver En las tiendas En color blanco Con tampos De los helados Save Ice La cereza de la cacería De este modelo Por favor No olvides ponerlo Aquí abajo En los comentarios Estamos muy contentos Ya que hoy Se une a nuestra colección De estos vehículos De Scooby Doo Y la cereza De la cacería Del día de hoy Fue Esta Volkswagen T1 Vintage Mayorette Que salió En el 2018 Este modelo Hizo su debut Desde el 2017 En color amarillo Pero además Lo han sacado En colores rojo Azul Y este de hoy En color verde La marca También Lo ha sacado Dentro de un Mayorette Gift Pack Con otros increíbles Modelos de Volkswagen Esta van Es la clásica Versión de playa Que incluye En la parte superior Del porte equipaje Una tabla de surf Además Que abre su maletero Y sobre todo Dicass Nos gusta Ya que modelos De Hot Wheels Como la Cool Combi Se han inspirado En estas versiones De Volkswagen Muchas gracias Por ver este video Y por todo tu apoyo Escribe en los comentarios Si tienes alguno De estos modelos Que conseguimos En la cacería de hoy Regálame un like Para seguir haciendo Contenido de calidad Comparte Para que más coleccionistas Vean el video Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas Que vienen En los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías